Seguimos repasando mis juegos favoritos de 15 en 15 y en esta ocasión le toca a playstation Bueno pues si ya venís siguiendo el canal ya sabéis que estoy haciendo una serie de tops de favoritos sin un orden en particular luego recordaré las normas de siempre y bueno elijo lo que son mis 15 juegos favoritos de cada consola pero antes de entrar en materia que hoy nos toca playstation y la verdad que os puedo decir que me ha costado mucho quedarme solo con 15 creo que AS tiene por ahí saludos si tengo que dar saludos de gente que quieren que les salude bueno pues a las piezas pues mira tenemos recuerdo lo de los saludos es la gente que se apunta en el documento de saludos que pongo en todos los vídeos en la descripción si me decís en un comentario salúdame que vea tus vídeos yo en ese momento lo leo porque les lo leo todo pero los 5 segundos se me olvidan así que por favor por favor si queréis que os salude apuntado en el papelito es que no ha jugado suficiente al brain training entonces se le va no es que tengo memoria por eso además de que hay mucha gente y no se me queda la memoria todos los comentarios de todo el mundo es humanamente imposible así que bueno por favor si queréis que os salude apuntar en el documento y así es mejor para vosotros porque además escribís un pequeño texto para que os conozcamos mejor y también mejor para mí porque si solo tengo que leerlo luego y no tengo que ir apuntando a pues en este vídeo fulanito dijo tal ya pues en este otro fulanito dijo cual porque además es repartido si todo fuera en el último vídeo todavía pero es que a lo mejor uno me dice salúdame en un vídeo que te digas y se te olvida ya se ha entendido pues venga cuáles son los saludos de estas cosas empiezo dice hola buenas racarías soy marco huerta ojalá me podáis saludar en el próximo vídeo dado que veo todos lo cierto es que me trago todos vuestros vídeos con patatas porque a todos los temas que tocáis y vuestros análisis me encantan y en gran parte de los casos suelo coincidir con vosotros en un 90% he de deciros que soy del 80 puede que uno de los más veteranos del canal y por ello quiero lanzar una pregunta cuando tocaréis los temas retos de microcomputadores como comodores astral y demás por cierto yo tengo una bar top con pie sabéis si hay forma de insertar más juegos de los que incluyen teniendo en cuenta que lo que hay detrás es una bar top es un ordenador quedo atento a vuestros saludos y comentarios debería poder ser pero no sabemos como es que depende del formato que tenga de lo que le tenga metido al orden al ordenador el sistema operativo que le haya metido si algo así la gente que directamente se mete el mame y tú conecta las cosas con el mame y hay gente que le pone un frontend que ya es más cerrado o es que depende depende de muchas cosas es complicado sin verlo cada uno lo hace de una forma distinta y poderse seguramente se podrá pero ni idea de cómo y lo de los microordenadores pues bueno la verdad es que no estamos especialmente puesto yo jugué bastante con alguno de ellos a la época aquí está la nuestra comodores 64 amiga y bueno jugué con algunos juegos y tenemos unos cuantos pero no sé si como para hacer vídeos ya veremos en un futuro ahí está y se pueden hacer cosas porque yo personalmente creo que si es un tema que no pilotamos demasiado mejor en hacerlo ya sabéis que aquí si no estamos seguros sobre un tema total pasamos de andar mirando para qué vamos a ir a la wikipedia y vamos a ver lo que pone allí ya lo puede hacer cualquiera hablamos de lo que sabemos y de lo que no pues aunque sea yo que sé cualquier otro con menos te monta un vídeo pero que tampoco queremos hablar por hablar si lo hacemos ya investigaremos bien nuestra cuenta y probaremos más juegos y cosas así microordenadores tenemos y nos gustan no es que no nos gusten pero como es un mundo tan 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 estrés en este caso es extenso la verdad se da un poco de miedo meterse para hablar de ello da un poco de vértigo bueno más cositas hay más saludos dice hola mi nombre es victor verde soto me gustaría que me saluden y al mismo tiempo que le digan a mi novia joseline rosero que juega videojuegos que es divertido y un arte que expresa muchas emociones y experiencias por cierto quisiera que le dieran su opinión acerca de la falta de apoyo por parte de las empresas de videojuegos en la comunidad latinoamericana por lo que los mismos son bastante caros saludos desde ecuador bueno nosotros sabemos bien como las cosas allí en latinoamérica porque tenemos muchos amigos de allí y la inmensa mayoría de los fans de paradise son de allí y bueno sabemos de sobra no y allí la cosa está muy mala en ese sentido porque las empresas no se dan cuenta de que es un mercado enorme y no lo aprovechan o no pueden o no se quieren arriesgar no sé eso es cosa de ellos tienen que mirarlo pero si deberían aprovecharlo debería de hecho hay compañías que lo hacen y le van medianamente bien mira el éxito que ha tenido sega contexto y en brasil vamos de algo reducido entre comillas pero eso es porque supieron aprovechar la oportunidad bueno así que deberían de hacerlo y el otro tema de de que tu chica pues no quiere jugar mucho a juegos pues oye si no quiere no las fuerces nosotros le recomendamos que pruebe alguna cosa los juegos son muy variados hay muchos tipos a lo mejor lo que le pones los cuatro o cinco que le pones no le gustan pero hay alguno que sí le gusta incluso alguno que tú creas que no le puede gustar que ella misma vaya probando y vaya viendo cosas diferentes a ver si ahora da con algún género que le guste y si da con alguno pues muy bien y si no pues no pasa nada oye claro esto es como el cine la literatura la música no tiene porque gustarte todo ni tiene por qué gustarte que no pasa nada tendréis otras cosas en común digo yo hombre si no serían parejas poco pues ahí está la cosa más cosas ah calla que era más grande el comentario es que hay un espacio y no me había dado cuenta a ver dice sigan adelante me gusta bastante sus vídeos porque son bastante neutros en este mundo de los videojuegos aparte se aprende mucho de la historia aparte de traer la nostalgia y hacer que pasemos un buen rato seguiremos si mientras haya gente que lo quiera ver seguiremos ahí bueno pues ya entramos en materia no ya no queda nada más comentario más quedó otro más no sé si lees lo en voz alta porque es más bien un mensaje de recordación pero de recordatorio dice hola de nuevo racarias leíste el mensaje de regalo que os quiero hacer o no no he leído nada no sabía que había un mensaje lo mirar es que si me ha mandado un mensaje privado a través de youtube youtube no sé por qué no me avisa un mensaje privado no me avisa y hasta que a mí no me dé la pica de entrar un día a ver si tengo un mensaje privado no me entero así que gracias por ponerlo aquí porque si no todavía estaba esperando a que te contestase a mí me hace lo mismo te contestaré en cuanto termine de llamar al vídeo entrar a mirar y le mando un saludo sobre todo a doc nrg que lo conocimos hace años años por twitter y me he enterado que porque un comentario del mismo que ahora empezaba a ver nuestros vídeos y le doy muchas gracias por aquel manual del mortal kombat 2 de super nintendo que me mandó que me llegó como caído del cielo era lo único que me faltaba para tener los mortal kombat de super completos porque el juego tenía el juego con caja y tal y él me mandó un manual en español perfecto y siempre le daré las gracias en el manual me acuerdo de él este muchacho se llama álvaro y ya contactaré con él ahora que me ha dado el aviso aunque porque si no no me entero bueno pues ahora sí ya está entramos en materia y bueno pues como decía playstation la verdad que como con megabay por ejemplo es un sistema en el que me ha costado mucho quedarme solo con 15 juegos pues tengo es la tercera consola de la que más juegos tengo después de de master system y megabay le da muchísima caña sigo jugando con ella hoy en día bueno como prácticamente con todas pero yo creo que es de las que más uso y quedarme solo con 15 bueno primero los 15 están ya elegidos aquí y van aquí pero bueno vamos a dejar primero claras las normas rápidamente no van con ningún orden son 15 juegos y 15 juegos favoritos míos de la de esta consola en este caso playstation no van del pejo del que menos al que más ni nada de eso son 15 y ya está o sea que haré sin ningún orden en particular otra cosa sagas ya sabéis de una saga por ejemplo en este caso podría ser resident evil o mortal kombat pues si me pongo a coger todos pues lleno media lista o casi toda la lista con ellos entonces solamente me quedo con uno que es el que más me gusta en representación de esa saga vale en cada de todas las demás los hemos estado haciendo lo mismo y otra cosa importante son mis favoritos míos 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 favoritos míos no los que yo considero mejores o los que crea que debáis tener sí o sí no no necesariamente de hecho pues hay juegos que a mí me gustan mucho lo que me parecen muy buenos por ejemplo el metal que ya soli no lo vais a ver aquí ya lo digo desde ya pues un juego que lo conozco me gusta me lo visto entero me lo pasa con mi hermano y pasa una cosa que es que yo juego con el de mi hermano y luego el que tengo es el de gamecube pero yo no lo tengo no tengo el metal gasol y de play 1 mío juego es el de mi hermano entonces no lo voy a enseñar aquí porque yo no lo tengo pues eso si es un juego que yo conozca de la consola pero yo no tengo tampoco va a salir aquí es otra cosa clara y repito insisto luego no hay es que estás olvidado de no sé qué no me he olvidado de nada está más que mirado son mis 15 juegos luego vosotros si queréis los comentarios podéis poner vuestros 15 favoritos decir ah pues mira pues no sé qué no sé cuánto eso podéis hacer lo que queréis pero que no son lo que yo considero mejor de la consola o que tengáis que tener por narices o lo que sea no no son los 15 míos pues a lo mejor a los que más cariño les tengo porque a lo mejor pues yo sé que no son la hostia o ni siquiera sean buenos pero yo que sé pues les tengo cariño por lo que sea además así de paso enseño algún juego que probablemente no sea conocido y mira pues así lo conocéis no se entiende se entiende bueno pues vamos ya con ellos no vamos yo creo que desde aquí pocos esta vez pocos no vas a compartir no yo de aquí la verdad es que tu empleo y uno hay muchos juegos que te gustan pero no por lo menos estos desgraciadamente ya lo he dicho en algún vídeo pero yo no sea probablemente una de las consolas que menos pero dentro de los que son los que me gustan no coincide con el estudio bueno hay que decir que he intentado equilibrar un poco pero la verdad que bastante juego de coches ya sabéis que como son las cosas de hecho a última hora pues mira estaba a punto de puntito de meter eso ya lo digo que no va a estar hasta el está a punto de meter el world world el primero world porque me encanta pero bueno he dicho bueno había otro juego al que le tenía más cariño personal lo que me parezca mejor ni mucho menos y digo que voy a preferir meter este porque tengo yo más más cariño pero vamos si fuera de los juegos mejores por ejemplo pues ese estaría sin lugar a dudas y si la verdad que hay unos cuantos juegos de coches me gustan los juegos de coches que vamos a ver pero bueno vamos allá vamos con el primero y por supuesto tenía que ser uno de coches aquí está el micro machines v3 este es ya sabéis que me gusta mucho los micro machines hemos hecho aquí vídeos de la saga todos ellos ahí está también tengo por ahí la versión platino porque conseguí primero el platino y luego conseguí este que por cierto es de estos de cajita es un poco más pequeña con el borde negro que como se te fastidia una estar pues es un poco complicado encontrar una de reemplazo pero bueno pues aquí está además está en muy buen estado en su manualito yo este es uno de los que jugué piratillas en la época que me el disco pirata esto estará por aquí todavía funcionará pero lo jugué un millón de veces ya digo que como a mí me gusta mucho los micro machines yo creo que éste es junto con el micro machines 96 de mega drive el que más se jugaba concretamente este el de playstation y lo que hice es que años más tarde me compré el de nintendo 64 original bueno años más tarde poco un año o dos después me compré el de 64 original digo bueno pues así veo cómo es el de 64 y lo despirateo por así decirlo pero bueno con los años pues conseguí el latino original y ya por fin pues he conseguido la edición original que es el que tengo aquí y por qué he cogido este juego pues ya digo aparte de porque me gustan mucho los micro machines es que sin duda de los que más horas le he metido yo ahí me cogía mi personaje el lecho ya sabéis que los colores míos son blanco y naranja solía cogerme primero a spider porque me recordaba y a marco un poquito y luego me cogía a chen que es un personaje que lleva un cochecito así como tonos naranja rojizo blanquecino una cosa así pareció un poco a mis colores y los cogía y a partir de ahí pues es cuando empecé a usar el combo de colores también por cosas de la fórmula 1 y otras cosas de mis colores el naranja y el blanco que ya veis y bueno pues la verdad que ese juego es tremendo y gráficamente es espectacular yo creo que es de lo mejor gráficamente de la consola los entornos son totalmente 3d pero son unas 3d muy sólidas muy bonitas muy definidas incluso hoy en día todavía cuando lo pones dices joder que bien ha aguantado este juego el paso del tiempo si sois de los de hoy los polígonos me sacan las aristas los ojos no puedo verlos nos pasa eso con este juego yo creo que no va a pasar aguanta muy bien en lo que se suele decir del paso del tiempo y todavía hoy en día se puede jugar bien y no sé la verdad que tiene opción multijugador por supuesto con el con el multitub y demás pero y aunque también le di caña multijugador yo creo que lo jugué bastante más solo tiene muchos desbloqueables y muchas cositas y yo creo que para mí es y no el mejor de los mejores micromachines de la saga es si alguna vez os queréis iniciar con la saga micromachines recomiendo empezar con este la versión platinum es bastante fácil de encontrar además los juegos de playstation siempre digo lo mismo tienes la facilidad de que lo puedes meter en una play 2 o en una play 3 cualquier modelo de play 3 no como los juegos de play 2 que sólo van en los primeras modelos de play 3 no cualquier modelo de play 3 se traga juegos originales de play 1 de la misma región de la consola no puedes usar de otras regiones pero de la tuya se los traga entonces podéis meterlo ahí jugarlo y incluso meterle mejoras yo la verdad que es un juego me parece muy válido de playstation todavía hoy en día se puede jugar que por cierto todavía estoy esperando la versión de satur porque yo ese juego lo vi en un catálogo de juegos futuros que iban a salir de satur y se debió cancelar en su día y no salió nunca pero está llego a estar anunciado para saturn por cierto hace poco lo analicen en zona red es bueno vamos con otro y si pues también es de coches y aquí directamente pues me voy a que probablemente sea mi juego de coche favorito de playstation no podía ser otro el gran turismo 2 ahí está tengo aquí la versión pal pero de este me he traído 2 me los he bajado de allí de la estantería 2 porque yo gran turismo 2 lo conocí con la versión japonesa si era versión piratilla la época luego ya los he conseguido originales pero fue salir en japón y dame para acá está jugando como lo cual el gran turismo 1 y este en cuanto salió en japón pues lo podéis imaginar para el esfuerzo de hacer el esfuerzo de moverme entre menús con todos los menús que tiene este juego las listas de coches y demás las mejoras en japonés pues ya me tenía que gustar de hecho estos días lo estaba rejugando estado dando caña otra vez a este mismo japonés no como dice este señor de sony que quien querría jugar a eso en fin pues yo sí sigo jugando a los juegos de antes incluso estos gran turismo que él te dice que tal más se ve que por eso no quiere otra compatibilidad pues bueno que le vamos a ver señor jim ryan hay gente que todavía queremos jugar a estas cosas en fin pues aparte de eso ya digo hombre este claro este cualquiera que os lo pongáis ahora si sois muy de no poligonacos os va a pegar el sopetón pero a mí eso me da igual yo me da igual no sé juego hace unos días estaba ahí jugando al rat mobile de saturn y me lo ha pasado bomba me da igual de qué época sea un juego puedo ponerme uno atari 2600 o de cualquier cosa que a sólo lo puede decir no si tú ves conejitos donde yo sólo veo una masija aquí se juega todo si yo voy a un juego atari 2600 y mira pero si es un conejito que va saltando a la carretera que dice si yo sólo veo cuatro píxeles blancos ahí si son cuatro píxeles blancos donde ves tú un conejo la verdad no sé yo me adapto a esas cosas no tiene forma de conejos un 4 píxeles blanco forma de cuadrado no eso no es un conejo no lo sé yo será que tengo facilidad para cambiar el chip y ponerme en cada época con mucha imaginación pero bueno la verdad que gran turismo 2 con permiso del 6 es mi favorito de la saga 6 también me gusta mucho no es perfecto tenemos un problemilla pero el 5 y el 6 son bastante buenos no perfectos pero bastante buenos pero con el 2 es que no sé que yo creo que es ya no mi gran turismo favorito sino uno de mis juegos de coches favoritos de todos los tiempos y bueno esta versión japonesa pues cambian las músicas la banda sonora cuando me compré el europeo y lo puse dije pues sí es el mismo juego pero no sea gran turismo 2 de mi infancia aunque yo ya lo jugué la mayoría de edad pero vamos que echaba de menos esas musiquillas el tema de moon over the castle de la intro y todo eso y pues bueno conseguí el japonés turismo 2 japonés ahí está con sus dos disquitos del modo arcade y del modo gran turismo que como ya hemos contado algún vídeo de gran turismo la versión pal tenía esto del del rasca y huele también lo tenía el fifa 2001 creo que es el disco tenías en la superficie que olía supone que olía un box de un circuito de carreras el fifa olía aún a la clorofila de un campo de fútbol pues ya lo hemos contado por ahí pues no sé yo creo que es es difícil encontrar un juego de play una que le haya metido más horas que este si lo hay está por aquí o sea que os lo enseñaré y bueno ya digo con permiso del gran turismo 6 este es mi gran turismo favorito y uno de los juegos de coche favoritos de la historia esto te da para meses y meses y meses de juego además no es como otros juegos de coche incluso los propios gran turismo de ahora que quizá te exigen demasiado no yo que sé carreras de 24 horas cosas muy locas o pruebas muy exageradas contrarrelo cosas así no sé este es ponerse jugar 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 una prueba tras otra conseguir coche conseguir coche va todo fluido 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 y te puedes tirar así que se te pasa un mes como si fuera una semana es una pasada y bueno pues aquí está gran turismo 2 vamos a ir con otro de coches si voy a intentar no quitar la mayoría de los coches ahora para que luego haya más variedad pero bueno vamos con este que tengo aquí en list for speed road challenge el cuarto need for speed este sería el 4 este juego yo cuando lo jugué también piratilla de época luego lo consiguió original por cierto es de las pocas copias de la época que murieron este sí se me rompió además fue una cosa en forma un poco extraña se me cayó el disco de canto sonó como un latigazo como una cosa así no sé cómo caería pero justo se rompió es una cosa rarísima cayó como si fuera un plato de un pato de porcelana y se repartió una esquinita y ya no se pudo volver a usar y luego lo conseguí original pero me costó lo mío por cierto pero era inglés y bueno el idioma a mí me da igual muchos juegos de playstation pues eran multilinguaje como tantas otras consolas pero otros no otros iban según regiones y claro yo cuando cuando seguí el inglés digo que bueno pues vendrán varios idiomas lo que sea y tal lo puse y resulta que sólo venía en inglés francés y alemán no venía al español digo bueno pues lo dejo en inglés el idioma tampoco me importa mucho pero claro es que ya no te carga la partida de la memoria la partida del mío español de la copia del mío español no me la cargaba entonces pues me encontré un problema porque dije hombre bueno puedo volver me va a sacar todo pero mi partida de la época me gustaría volver a jugar con el helicóptero aquel que te sacabas que iba jugando con un helicóptero a ras de pista todos los coches raros que había y bueno al final he conseguido un español que está aquí ya puedo cargar mi partida original con todas esas cosas la verdad que este juego me sorprendió mucho yo ya lo jugué después de del primer gran turismo ya dije bueno va a ser difícil que en playstation ningún otro juego de coches me sorprenda y éste lo consiguió gráficamente es es mejor bastante mejor que los gran turismo tiene detallitos muy buenos muy muy buenos me sorprendía sobre todo por ejemplo el poder cambiar prácticamente todo del coche encender apagar la radio los intermitentes las luces de niebla todo de cambiar todo lo del coche encender los limpiaparabrisas tenía cámara interior el coche tenía hecho el interior se veía el piloto y que bueno tenía la cabeza un poco cuadrada pero vamos por lo menos estaba hecho el piloto movía las manitas movía el volante todo estaba muy muy currado los coches se estropeaban cuando te dabas un golpe se se abollaban cuando ibas por una carretera había tráfico pero detalles muy locos o sea a lo mejor que te paras al lado de un árbol y se oye los pájaros que están en ese árbol cantando o llegas a una ciudad vas por la carretera llegas a una ciudad te paras al lado de una casa y se oye a la gente dentro de la casa viendo la tele se tenía unos detalles muy muy locos muy estaba muy bien hecho el juego y pues no sé yo creo que por eso me gustó tanto y sobre todo la jugabilidad también se juega muy bien y yo creo que de los need for speed este es el que más me gusta de todos y bueno pues la verdad que lo tenía que tener aquí no era fácil hacerle frente a gran turismo en playstation y con este ya habéis visto que me encanta con este la verdad que consiguió apartarme de él durante un tiempo generoso más cosas vamos a quitarnos otro más de coches de los importantes ahí va el primer toca touring car en este aplicó pues lo que decía de las sagas porque porque tengo los tres playstation hay tres tocas toca touring car toca dos touring car y world touring cars que es el tercero y bueno de entre los tres aunque el dos y el tres me encantan se juegan montones y montones de horas probablemente el que más cariño tengo y por eso escogido como representación de la trilogía este es el primero porque es con el que el con el que lo conocí fue uno de mis primeros juegos míos de playstation los primeros que tuve y no sé este juego de un cariño especial si bueno está limitado entre comillas al campeonato de turismo británico está muy bien no hombre allí será más conocido que aquí pero está muy bien o sea pero está con está limitado una competición no como gran turismo que tienes montones y montones de coches pero lo consigue de una forma muy realista al estar concentrado es como muy realista los efectos climáticos las penalizaciones todos los coches que salen en pista los daños en los coches es espectacular además me llevo una sorpresa cuando me pongo a jugar y resulta que descubro que es no sólo de code master sino de los creadores de micromachines los de micromachines habían dejado los juegos de cochecitos temporalmente y habían sacado esto que luego hicieron también el colín marra y la verdad es que fue un salto importante de esos juegos tipo graciosillo simpático a algo tan serio como esto que hoy en día pues oye pues te lo pones y a lo mejor no te parece para tanto pero en su día espectacular esas carreras bajo la lluvia con relámpagos con el brillo de los frenos de las luces de los coches las colisiones que había que eran brutales las que se liaban en mitad de la pista no será prácticamente como correr de verdad tener que saber cuando meterse en boxes y hacer todo y bueno luego tenía cosas muy locas algunas heredas de los micromachines tú tenías una cámara aérea para que se jugara como si fuera un micromachines y no me acuerdo también del tanque podías desbloquear un tanque que iba disparando podías disparar a los otros coches el circuito que estaba hecho en un volcán y bueno la verdad que eso y la banda sonora también muy buena pues bueno la verdad que este juego le metido muchas horas y me pico luego me fue los siguientes por desgracia no seguí la saga después del tercero sé que siguió en playstation 2 incluso hoy en día sigue por ahí con los gris y demás pero por desgracia pues después del tercero no le no le son pero un poco la monotonía de tanto juego de coches yo creo que se está durmiendo no yéndome hablar de juegos de coches ahí ¿eh? no ¿qué pasa? nada ¿nada? estaba viendo la información interesante ah estás ahí sí claro como ella está pues a lo suyo yo mientras suelto la chapa aquí pues ella está a lo suyo bueno este no es de coches ¿no? este que voy a enseñar ahora no ese no es de coches pero está relacionado con lo que estoy viendo fíjate ¿ah sí? sí ¿qué es lo que estás viendo? han creado agua para no ahogarse en la piscina ah sí eso lo he visto yo también un inventor español que por cierto ha inventado un montón de cosas ha inventado un agua con la que no te ahogas en la piscina porque flotas pues tiene relación con y sí efectivamente tiene relación con el juego que voy a sacar ahora porque es el overboard ahí está ¿cómo no iba a estar el overboard en mi top 15 de juegos de playstation? la verdad que este juego es espectacular yo lo conocí por también tanto como otros piratas lo típico de en aquel entonces pues que se traía el colega la copia se alquilaba el juego en el videoclub sacaba la copia la traía vamos a probar este y mira yo este juego ya lo conocía por una demo igual que muchos seguro que muchos os acordáis de él por una demo el juego de los barquitos ibas con el barquito por allí que era casi como un mata marcianos pero con un barco pues ese yo lo conocí por la demo aquella y claro cuando se trajo el chaval este la copia lo probamos me gustó mucho el juego pero a lo que más le metimos que nos enganchamos aquí jugando a 5 con el multitap fue al modo batalla es que encima del modo para un jugador que es una pasada el juego este engancha un montón es súper original esto si lo sacaran hoy en día pues sería un indie y dirían ay que original que guay que chulo y ya solo con el modo versus es que te puedes tirar horas y horas y horas y horas jugando jugando hasta 5 jugadores ahí en el modo batalla enfrentándote con los barquitos y es una pasada este juego jugándolo solo la estética que tiene el sentido del humor los gráficos es un juego que yo recomiendo mucho sobre todo si os gustan los mata marcianos pero estáis un poco hartos de tanta navecita y tal se puede jugar más o menos como un mata marciano porque vas con el barco allí disparando adjetivos y esquivando cosas y tal pero no es lo típico olvidaos totalmente de cualquier clase de mata marciano porque con este juego o va a romper los esquemas además lo curioso de este juego es que tiene distintas cámaras y según como pongas las cámaras que cámara pongas la jugabilidad cambia bastante por ejemplo la jugabilidad por defecto es algo tipo tanque como lo de los resident evil o los micromachines es como un poco complicado moverse sin embargo puedes poner una cámara que se pone detrás del barco y se vuelve 3D totalmente el juego o sea puedes controlarlo bastante mejor entonces yo recomiendo que si lo probáis y dices ostras que chulo que bonito que guay pero no me apaño con el control cambiar la cámara porque cambia radicalmente el juego y es una maravilla o sea yo este juego la verdad lo único que puedo recomendaros es que cuando terminéis el vídeo ver el vídeo este os vayáis a buscar un gameplay o lo que sea porque en cuanto lo pongáis seguro que os engancha es además un juego también que ha pasado muy bien el tiempo por él yo creo que gráficamente todavía es muy valido el efecto de transparencia del agua los detallitos que tiene está muy muy currado yo creo que muchos por aquí lo habrán visto y habrán dicho ay si el overboard nunca habla nadie del overboard con lo que mola el overboard pues si pues aquí tenía que estar entre los 15 minutos este te lo enseñé yo a ti ¿no? si se me lo enseñó tú no lo conocías y te gustó si mola es muy rare ¿verdad? podría haber sido de rare con tanto pirata y sí podría haber sido de rare y ese sentido del humor pero es de Zynosis que es un primo de hermano pues sí además uno de los primeros juegos de play mmm no bueno yo creo que ya es más de la mitad más o menos pero siendo de Zynosis por aquí está el año 97 Sony compró a Zynosis para que le hiciera juegos en exclusiva y esto parece lo típico bueno pero Zynosis Zynosis sacó también los juegos en Saturn o sea que tampoco ya pero lo compró en un primer momento bueno pues este es del 97 y es una pasada este hay que probarlo vamos con el siguiente que no es de coches pues este tenía que estar no hay ninguna sorpresa el Resident Evil y de estos K ya sabéis que me encantan los Resident y que el 1 es mi favorito de toda la saga y hombre pues dentro de de las versiones que hay del 1 yo creo que la del DirectOS CAD es junto con la de EDS del original sin contar el remake yo creo que el DirectOS CAD y la de EDS son las que más me gustan el de Lee Silence entonces pues el DirectOS CAD tenía que estar aquí sí o sí ya sabéis que es mi Resident favorito había que poner un Resident y pues no podía ser otro más que este que por cierto ahí está con la demo del Resident 2 este juego la verdad este fue de los primeros que tuve además originales de de Playstation y este es curioso porque lo tenía original y copia y lo tenía original y copia porque el original me lo vendieron con un pequeño defecto en en la parte final del juego cuando vas a subir al laboratorio sobre todo salía con JIT con Chris bueno saltaba allí un poco la voz pero pasaba pero con Jill cuando viene Barry si vas con, según el final que vaya sacando justo cuando viene Barry os vais a subir los dos en el ascensor para ir a enfrentaros al Tyra en el laboratorio si yo dejaba el juego corriendo, se craseaba si dejaba que veniera Barry y se pusiera ya a intentar hablar con Jill se quedaba los dos así mirándose y que si quieres arroja talina de allí al juego no pasaba pero es curioso porque descubrí o sea, luego ya usaba la copia para pasar de esa parte ya jugaba ahí pero es gracioso porque descubrí que se abría la tapa de la consola y la volvía a cerrar mientras que Barry iba hacia donde estaba Jill o sea, el juego se paraba y se ponía a leer, lo volvía a cerrar y pasaba no sé por qué empezaban allí como cuando los juegos de Play no cargaban y al final pasaban y me dejaba subir pero tenía que abrir la tapa de la consola un segundo y volverla a cerrar cuando veía que Barry iba para allá cosas raras de la época de la Play que seguro que todos los que hayas tenido una Play 1 conocéis pero bueno ya conseguí un disco que estaba bien ya lo tengo aquí montado con el disco y por supuesto cuando probé la demo del Resident 2 en su día pues os podéis imaginar estamos todos como locos esperando el Resident 2 y poder captarlo un poquillo allí en la demo pues una locura y bueno, pues aquí está tenía que estar el primer Resident en su versión, el Directo SCAR que hombre este es lo bueno que tiene es que te trae el original tiene el modo estándar que es el original tal cual y luego pues tienes el modo Advance con extras y y todo el rollo pues es como una versión extendida y vamos con otro y este no es de coches pero es de carreras y yo creo que este si te gusta a ti si, este si te gusta a ti ¿no? bastante pues es este que tengo aquí por supuesto el Wip Out el primer Wip Out y específicamente el primer Wip Out ¿por qué? porque a mí este juego me encanta me metí muchísimas horas lo he jugado mucho en Play en Saturn yo me acuerdo que lo jugaba mucho por la tienda de barrio que iba lo jugaba mucho allí nos picábamos a hacer contrarrelojes a ver quién conseguía los mejores tiempos nos echábamos las tardes enteras allí ¡ay! te he bajado un no sé cuántas décimas mira ¡ay! no sé qué ahora venía otro venga a ver si lo bajo yo era un pique bastante notable el que teníamos y luego fue uno de los primeros juegos que me pillé de la consola la cosa es que no jugamos el Wip Out yo sé que hay otros después que han salido que son mejores lo que vosotros queréis pero por H o por B pues no los he jugado he jugado alguno un poquito de los de ya de Play 3 y demás quiero pillarme el el Omega Collection este de Play 4 y hombre nunca es tarde ¿no? si yo veo por ahí baratos los demás Wip Out pues seguramente lo pille miren la oportunidad yo tengo los de Vita y es la hostia sí pero yo es que en Wip Out pues oye ni porque no me gusten ni por lo que sea ni por nada de hecho me encanta pero por circunstancias de la vida oye pues no me no me jugo a ningún Wip Out y por eso nos vas diciendo por ahí que eres fan de Wip Out por supuesto que voy a ser fan de Wip Out yo garantizo que a este me he metido un montón de caña además me encantaba mucho la estética que tenía tú sabes bien era como la Fórmula 1 del futuro es que básicamente es eso sí sí era con esos carteles esos equipos que no sé con los dos pilotos estaba como muy bien diseñado muy bien estructurado todo y la banda sonora que por cierto cambia del de Playstation al de Saturn cambian y el de PC el de PC creo que tiene la de Saturn efectivamente no es que cambie es que la banda sonora original es el de Saturn y aquí le metieron temas comerciales de grupos de música electrónica del momento para que te cubriera más tirón pero la banda original la banda sonora original compuesta para el juego es la que tiene Saturn y PC aquí hay algunos temas que coinciden que son también de la misma banda sonora y otros que le petieron aprovechando que Sony tenía facilidad hasta conseguir licencias de música del momento hacía mucho eso en la época sí hombre con los gran turismo lo hacía era uno de los adolescentes que tenía ya que era una gran compañía que tenía acceso a un catarro discográfica y todo exactamente tenía acceso a todo el catarro de Sony Music que no es moco de pavo pues aprovechaba ese tirón y metía música famosa que estaba de moda en el momento electrónica en los juegos y oye de puta madre porque estás jugando con Prodigy de fondo te cagas es la hostia desde luego el juego es una maravilla recuerdo el circuito aquel de Marte que era un espectáculo no sé la verdad que le he hecho muchas horas y bueno pues tenía que estar aquí el primer whip out podría haber metido también el Destruyion Derby 2 pero ya no quiero redundar tanto en juegos de coches y demás pero bueno el Destruyion Derby 2 también le di bastante caña lo digo porque es de los mismos el de Saigonosis también buenos juegos hizo Saigonosis en aquella época pues sí tanto en Play como en Saturn bueno la versión de Saturn pues hombre tiene peor framerate pero ya tienes la banda sonora original y tiene alguna cosilla más así yo creo que el control parece que va un poco mejor como que te pegas menos a las paredes cuando te chocas pero vamos le he metido muchas horas a las dos versiones y como lo conocí pues fue con el de Playstation y pues seguramente sea la versión que más se jugó y está el primer whip out vamos con otro y este no es de coches pero todavía queda alguno más a ver este tú no lo conocías ¿no? no pero me lo enseñé yo ¿qué te pareció? parecía interesante pero este no lo enseñé ¿ya no es de Saturn? es posible sí puede ¿yo hice vídeo de favoritos de Saturn ya? no 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 hiciste de Dreamcast no fue de Dreamcast y de Mega Drive entonces no 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 pues no hemos hecho de Saturn todavía entonces he pegado un spoilerazo no puede ser que lo no a lo mejor no está en el de Saturn todavía no he calculado pero bueno ya sabéis que es un juego que está en Playstation y Saturn y es este que tengo aquí el Casper y algunos están diciendo bueno este se ha vuelto loco un juego basado en la película esa no sé qué a lo mejor oye la película a mí me encanta ese guiño a los cazafantasmas que tiene es genial ya solo por eso merece la pena toda la película pero bueno pues es que da igual tenemos la costumbre la mala costumbre de que un juego porque esté basado en una película sobre todo pues yo que sé si es más orientación a lo mejor a público infantil o lo que sea que dice ahora que en la película no me gustó nada no sé qué pero que me da igual este está basado concretamente en la película Casper vino en los cómics y demás pero está basado una serie de animación que yo me acuerdo también que era un poco creepy porque era un niño muerto y te lo decían pero bueno pero bueno este en concreto está basado en la película y bueno puedes pensar no es que es un juego una película es malo y tal a lo mejor lo pones y dices que cosa más no sé qué no no es un juego que no te va a entrar por los ojos la primera vez que lo pongas es un juego que no te va a llamar la atención yo lo único que os puedo decir es que yo lo jugué en la época sobre todo la tienda esta la que iba de barrio lo vi bastante por allí no conseguimos terminarlo ninguno era difícil era difícil acabárselo y años he estado años y años buscando me daba igual si era el de Saturn o el de Playstation está también en 3DO de hecho viene de 3DO y hace poco conseguí también el de Game Boy que es el de Game Boy Color que es ligeramente distinto ligeramente básicamente lo mismo pero cambié un poco pues estaba buscando el de Saturn o el de Playstation el que fuera me daba igual y al final he conseguido los dos pero el primero que conseguí fue el de Saturn y dije yo este juego me lo tengo que pasar me quiero poner y pasármelo y lo hice en su día no fuimos capas ninguno he visto a montones de gente hablando de él y diciendo dios mío que no he sido capaz de pasarme lo nunca no sé qué ahora explico cómo es el juego pero lo conseguí lo conseguí me lo pasé enterito y me encantó dije por fin o sea por fin lo he visto ya me gustaba de antes pero por fin lo he conseguido ya tienes ese logro de haberte lo pasado y me gusta todavía más desde que me lo conseguí pasar todavía me gusta más digo me ha valido la pena todos estos años de búsqueda de encontrar el juego de conseguirlo y también he conseguido el de Playstation que es como yo lo conocí en su día y diréis bueno qué tiene ese juego porque hay otro Casper en Playstation pero no este es el Casper a secas ¿eh? pasa la película y qué tiene ese juego pues a ver es de los señores de Interplay viene de 3DO yo no sé si he hablado yo no sé si he hablado ya alguna vez de él por aquí puede ser ¿no? pero bueno en realidad la mecánica es muy básica es un juego tú lo ves desde arriba imaginaos una especie de Resident Evil sin enemigos con más puzles donde prácticamente todos son puzles bueno sin enemigos tipo zombie una cosa así hay algún jefe pero que no vas con un arma o cosas así disparando entonces tú vas por toda la mansión con una mecánica muy simple de hecho yo que sé podría parecer casi un juego de 16.000 pero vas haciendo puzles continuamente y engancha el jodido juego y te engancha y ahora pulso aquí y ahora se me abre allí y ahora hago esto y no sé qué y oye esto aquí como salgo como abro esta puñetera puerta te vuelves loco la encuentras al final por fin ya la puedo ir a abrir voy a siguiente no sé qué vas cogiendo cosas tiene una mecánica de esas de coger cositas de los juegos de antes de coger cositas de abrir puertas de hacer puzles de no sé qué y no sé cuántos que es que te engancha el jodido juego si pasa la barrera inicial de ponértelo y decir es un juego que ya digo que no te va a entrar por los ojos a la primera partida pero como te pongas a jugar y te enredes con el rollo de vamos a pulsar aquí a mover aquí a ya no sé qué no sé cuántos te quieres dar cuenta te ha pasado la tarde entera y desde que ver el jodido juego lo que engancha entonces yo siempre recomiendo saltarse la imagen previa que podamos tener de él y jugarlo probarlo porque la verdad que es una pasada además está muy bien las tres versiones cada una tiene sus cosillas el de 3 el de Saturn el de Playstation y podéis jugarlo en cualquiera de las dos yo por ejemplo el de Saturn no sé por qué tiene más resolución y sobre todo se nota por ejemplo en las imágenes cuando sale una imagen renderizada entre tiempos de carga y cosas así no sé por qué el de Saturn se ve bastante mejor luego en el de Saturn pues en el de Playstation por lo típico de alguna transparencia una cosa así en algún sitio en una sombra o cosas por el estilo pero curiosamente en el de Saturn también hay transparencias no en todos los sitios pero Casper el sprite de Casper es una transparencia tiene el efecto como de transparencia no sé la verdad que es un juego que da igual cualquiera de las tres versiones que juguéis el de Playstation el de Saturn el de 3D o incluso el de Game Boy os va a enganchar bueno el de Game Boy la música a lo mejor es un poco rayante porque en estas versiones tienen una banda sonora muy buena las de consola grande pero vamos la verdad que es un juego que pica yo te lo he enseñado a ti y ¿qué te parece? bueno engancha ¿no? sí, sí parece que no pero tiene su cosilla tiene su toquecillo el juego y bueno de un juego que no es precisamente un prodigio técnico ni de los que mejor aprovecha la consola pero que te puede enganchar horas y horas nos vamos a otro que es eso multiplicado por tres o cuatro gráficamente probablemente sea de lo peor de Playstation o sea de los que peor aprovecha la consola pero madre mía madre de amor hermoso la de horas que te puede enganchar este juego que tengo aquí es sin duda el juego de Playstation al que más horas le he metido yo se lo voy a enseñar aquí a Ash tú lo conoces este ¿verdad? conoces su poder adictivo lo he sufrido lo has sufrido bueno ¿qué juego puede ser ese? el Civilization 2 yo este juego el chaval este que os digo que me venía a veces con copias y tal a mí me dijo otro amigo que iba a salir un juego parecido yo sé un juego de estrategia pero yo que sé que era como una especie de mezcla de Sin City de Comaracón que no sé era una cosa rara porque tenía que construir pero no era en el tiempo real que era una cosa así y dije que raro puede estar interesante un juego de estrategia así dice que iba como por turnos y tal bueno pues puede estar interesante el otro amigo que se traía las copias me vino con él y me dijo toma quédate en mi disco y digo hombre no hazme otra copia a mí lo que sea no no si yo no lo quiero ¿qué pasa? yo lo he probado y no me gusta nada digo hombre pero esto lo pongo como ejemplo para que cuando venga un amigo y os diga que un juego no le ha gustado no le hagáis caso y lo rechacéis porque que no le haya gustado a él no quiere decir que tampoco os vaya a gustar a vosotros porque fue exactamente lo que yo hice dije bueno espérate voy a probarlo yo lo puse tiene una mecánica un poco liosa al principio como la mayoría de los juegos de estrategia encima pirata sin manual y sin nada pero fui enganchándome fui enganchándome fui enganchando pim 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 y madre de amor hermoso yo creo que cualquiera que haya caído las garras de la saga civilización sabe de que estoy hablando mira como se ría es porque a ella le ha pasado tan bien esto esto es una esponja o sea con esto cuando se nos fundió la de ese jugando con el Civilization Revolution que es bastante menos complejo que este jugando ella y yo en multijugador en multijugador desde las 10 de la mañana a las 6 de la madrugada del día siguiente parando para comer y al bate si porque la DS en la revolución de DS en las partidas multijugador no deja guardar partida y estuvimos todo el día pero ya que es que con los ojos en las manos y no nos habíamos dado cuenta del tiempo que había pasado si hasta que la consola se apagó sola ella estuvo todo el tiempo cargando la DS porque era la tuya además que ya tenía su trote todo el tiempo con la DS conectada a la corriente porque no no tiraba y ya llegó no llegaba a llegar con el piloto nada o sea que ya había que terminar no no es que llegó a vaciarse con la consola en modo cargando enchufando a la corriente se le llegó a vaciar la batería y se te apagó bueno yo no sé si se me apagó la batería o se sobrecalentó porque la consola quemaba más que el palo un churrero no lo sé la consola hizo pluf luego siguió funcionando pero la consola hizo pluf y dijo se acabó la partida tiró la toalla dijo no puedo más y fue como que ha pasado que ha pasado donde han ido todas estas obras donde han ido si donde estamos en que tiempo que es esto que año es este si de verdad que Civilization es una cosa espectacular la forma que tiene de tragarse el tiempo este juego yo en su día lo llamaba el acelerador del tiempo yo cuando tenía mira por ejemplo ahora que nos ha pasado que estábamos todos con el hype con sony manía ay que pasen rápido estas semanas y tal pues yo cuando quería que pasara algo rápido para que yo que sepa que llegara una fecha de cualquier cosa yo me ponía una partida este y la semana a lo mejor que faltara para lo que fuera parecían dos días dos tardes eran dos tardes pero horas y horas y horas y horas de tirarte 12 horas al día y quitarlo y decir dios mío donde estoy que horas que ha pasado esto es es brutal ahora voy a hacer esto voy a hacer una carretera aquí y una ciudad allí y ahora voy a ir a hablar con fulano que no que te enganche de una manera espectacular y esta versión de playstation pues mira está muy limitada porque ni siquiera tiene multijugador la de playstation aunque jugábamos así yo era el de DS pero me da igual yo aquí fue como conocí la saga playstation la saga civilization con el 2 de playstation también he conseguido el 1 que el 1 curiosamente solo salió en Japón lo que pasa que ponte a jugarlo en japonés y bueno también he jugado otros después en PC ya al 3 y cosas así es es una saga propia de PC y en fin pues es un espectáculo ya el revolution este pues no se lo vi un poco simple pero ya como es que es más casual es más para acercar para todo el público acercar civilización al público casual de móviles básicamente y pierde pero aún así sigue siendo civilización aún así y bueno esta versión de playstation pues además me acuerdo que tenía un huevo de bugarros es que es un bugfest de hecho si te entrabas entrabas en ciertas entradas de la civilopedia tiene como un archivo que te dice pues mira esta unidad hace esto tal lo que sea y te cuenta su historia y demás pues había entradas en las que si te metías se corrompía todo el texto y se craseaba el juego estaba jugando y la música se le iba a la pinza y empezaban a sonar unos pitidos atronadores que tenías que quitarle el volumen a la tele a veces cuando ya tenías una civilización muy grande desaparecía el mapa porque si y se volvía invisible y la única forma de que volviera a aparecer era encontrar una ciudad ciega sin meterte en el menú y volver a salir y hacer unas cosas muy raras la verdad que le pasaban unas cosas muy locas a este juego tenía unos bugarros notables pero aún así es brutal como se chupaba esto a las horas ¿verdad? sí por eso ya os lo digo os lo he dicho al principio que venga un amigo y os diga un amigo quien sea me da igual incluso aunque sea de una revista o de... me da igual con más motivo todavía es que este juego no me gusta porque es una mierda porque es un no sé qué trae para acá probadlo vosotros que porque a él no le guste no quiere decir que no guste a vosotros ¿eh? y aquí un buen ejemplo lo puedo poner con el Civilization 2 vamos con otro y además otro de estrategia tú este también lo conoces ¿verdad? sí ¿lo has jugado? no tú eras más de Ace of Empires ¿verdad? sí amigo Ace of Empires sí me mola mucho este no lo llegué a jugar bueno pero vamos que si lo hubiese pegado su día también lo hubiese jugado este si hacemos el top 5 de Saturn ya os digo que es posible que esté igual que os lo he dicho con el con el otro pues este también podría ser que estuviera el top 15 de Saturn tendría que mirar y lo digo porque he jugado muchísimo a las dos versiones y yo lo conocí por el de Playstation en su época y le metí muchísimas horas ahí está el Warcraft 2 de Dark Saga la versión concreta de Playstation que trae la expansión que había en PC la de las dos expansiones que trae por eso viene lo de Dark Saga y en fin yo creo que en esta generación entre Saturn y Playstation fue cuando yo me he enganchado a la estrategia por desgracia es un género no muy prolífero de consola y estoy con un poco de hambre de hecho hoy nos han anunciado en Jurassic Park de esta tendencia es la putísima hostia como el Operation Genesis o el Park pero es que a mí se me han puesto los pelos de punta cuando he visto el trailer bueno veremos a ver si lo juego como el trailer no me da igual si es el juego como el trailer sale el tiranosaurio volcando un coche y pisándolo y rugiéndolo exactamente igual que en Jurassic Park y eso me pone muy contenta pues no seré más de momento sale otro juego de estrategia en consola y encima de Jurassic Park veremos a ver pero ya no además está hecho por la misma gente que ha hecho el Rayroar Toacoon y el Zu Taikoon que son juegazos de estrategia en consola están muy bien el Zu Taikoon lo estoy jugando que hace poco lo dieron con el GOG es la BOG 1 y es la hostia muy buen juego pues si yo la verdad que ya digo que en esta generación es donde más juegos de estrategia juegan con diferencia y donde de verdad empezaron a engancharme con el SimCity 2000 con este el Warcraft 2 Civilization 2 otro que tengo por aquí que voy a enseñar ahora que no voy a decir cuál es y en fin estos son hombre este no llega a los niveles de Civilization pero tela también el Warcraft como se ponga tonto la de horas que se puede tragar que ya digo que además de la versión de Playstation también he jugado a la de Saturn y a la de PC conseguí el de PC además la Battle.net editor esta que traía también las expansiones y demás y le da bastante caña a los tres las tres versiones pero yo creo que al que más he jugado es al original de Playstation porque es el que conocí en su día y el que más he jugado y bueno esto es una locura yo la verdad es que a ver hombre hoy en día los Warcraft ya es otra cosa pero antes eran los juegos de estrategia y yo no he seguido por supuesto la serie incluso el 3 como no salió en consola pues me lo perdí pero vamos a este le metí cientos y cientos de horas y si está aquí os garantizo que es por algo ahí está con su disquito rojo que en Saturn por cierto es rosa no sé por qué el de Saturn es rosa pero bueno aquí está ¿qué de horas? ¿qué de horas se puede comer esto? tú eres más de Days of Empires ¿no? sí a ti era Days of Empires el que se te llevaba las horas de la infancia sí y el faraón sobre todo faraón y el César esos dos me encantaban que por cierto es curioso el de Playstation la versión par del de Playstation porque la portada trasera es más pequeña de lo que debería esto es normal esto le pasa por lo menos a todos los que yo he visto todos los Warcraft 2 de Playstation aquí no se va a ver por mucho que yo os lo enseñe bueno a lo mejor el bordecito negro que se ve aquí arriba sí se puede ver por alguna razón la portada trasera es más pequeña es como si fuera de una de estas cajas que os he enseñado antes con el Micro Machines V3 no sé si veréis que son más pequeñitas ponemos iguales ¿veis ese escaloncito ahí? son más pequeñas pues por alguna razón parece que la portada trasera está hecha como si fuera para una de estas cajas pero como no hay una de estas cajas la delantera es normal y oye no sé por qué pues está descabalada cosa rara que hacía Sonic con las cajas de los juegos en aquel entonces pero pues os lo digo por si lo veis por ahí que no penséis ostras por si la portada está rota o algo de eso no, no es que es así vena de horas ahí con los orcos y los humanos que le habré echado yo eso en fin bueno yo no sé yo creo que Warcraft lo conocéis todos más o menos yo creo que se conoce se conoce además me lo conseguí pasar entero que tiene su miga bueno vamos con otro de estrategia decía que había otro de estrategia por aquí al que yo le metí muchísimas horas en esta época que el SimCity 2000 hombre no yo lo he mencionado pero no va a estar en el top de Playstation bueno prefiero la versión de Saturn ese a lo mejor yo os anticipo yo que a lo mejor está en el top 15 de Saturn el día que lo hagamos pero este no es el SimCity 2000 tú este ¿qué te voy a decir? bueno bueno ¿de dónde viene este juego? tú lo sabes aunque insisto me gusta más el original a ella le gusta más el original del que viene este juego sí pero este me parece la hostia ¿qué hora le has podido meter tú al original? todavía lo sigue jugando sí y es que no me lo quiero poner porque ponérmelo es dejar de vivir de hecho hablándote ahora de él seguro que te están dando ganas de jugar muchas a ver tú no puedes mencionarle el caballo a un junkie por mucho que lo haya dejado no se lo puedes mencionar pues lo estás haciendo ¿vale? lo estoy haciendo no hables de cerveza delante de un alcohólico es drogaína bueno este es el descendiente bueno la saga descendiente del juego que ya dice el juego que ya dice es el Dune de Mega Drive el Dune el juego basado en la película de Dune y por supuesto era Command & Conquer esta saga que heredó el mismo sistema de juego del Dune es que sin Dune no existiría este juego es que viene de ahí es Command & Conquer es Dune y la licencia de Dune ¿verdad? sí y bueno yo la saga la conocí con este con el Retalation que es exclusivo de Playstation es básicamente el Red Thaler con expansiones del DPC y cosas exclusivas también tengo por ahí el Command & Conquer normal de Playstation y el Red Thaler pero con este fue el que yo con el que la conocí que luego ya fui descubriendo diciendo anda pues si el Dune es igual no sé qué ya me entende toda la historia luego también me la contaste tú varias veces varias veces y te la cuento cada vez que puedo aunque ya la sepas me da igual y bueno yo este juego lo tenía copiado en su día yo jugaba con la copia y además solo tenía copiado uno de los dos discos porque como podéis ver son dos discos ahí está uno rojito y otro azul son uno para los soviéticos y otro para los aliados la verdad es que no recuerdo cuál era el que tenía yo si el de los soviéticos o el de los aliados sería de los soviéticos porque siempre me estabas hablando de la Hellmars da igual si salen los dos pero tiene más lógica que esa de los soviéticos creo que es de los soviéticos no sé cuál era el caso que yo tenía copiado uno de los dos y bueno horas y horas y horas sobre todo en el modo escaramuza este horas y horas y horas jugando cogía mucho a los soviéticos eso sí pero en el modo escaramuza podías escoger a los dos puedes jugar con los dos y lo mejor de este juego es construir un montón de torres Tesla y dejar que venga ¿verdad? sí qué divertido es eso es como explotar trástico de burbujas de este que hace ¿verdad que sí? sí tú rodeas tu base de torres Tesla de estas que lanzan rayos y esperas es genial es divertidísimo o sea yo creo que que pocas cosas tan gratificantes y satisfactorias que ver a manadas de enemigos venir a suicidarse a tu base es genial eso en serio son como hormiguitas además tanto en el Warcraft 2 como en este me llegué a picar de tal manera que para mí el hecho de tener una sola baja en una misión ya me jodía o sea yo intentaba pasar llegando a no tener ni una sola baja ni un solo edificio destruido o sea cero cero en todo o sea dejarle al al enemigo con un rosco de hecho me fastidiaba porque había veces que ya a lo mejor estaba ganado por lo que sea o pasaba cualquier cosa explotaba algo o lo que sea me mataba un muñeco y yo me cago en la leche ya por una tontería me ha matado un muñeco o sea para llegar es el nivel que había cogido con estos juegos tú no tú construyes ahí a vos yo es que procuro no construir unidades yo procuro tanques y ese tipo de cosas pues no sé pero no unidades a pie espectacular a menos de que a veces lo que sea o que construyo un montón de unidades gordas heavy units y luego construyo un pequeño equipo de soldados individuales los mando juntos para meterse por detrás de la base por algún hueco que haya abierto antes con con algún tanque y meterlos por detrás sin que se den cuenta y cargándome las cosas civilizadamente en plan espía eso sí lo hago las estrategias que tenía yo en este juego tela también había una que me gustaba mucho que era con los soviéticos fabricabas un tanque MAD un tanque MAD es un tanque enorme que no dispara pero se autodestruye y cuando explota provoca una explosión que ríete tú de una explosión nuclear es decir arrasa todo lo que pilla a su paso lo deja destrozado ¿qué es lo que pasa? que tú llegas lo activas y se desata los mil infiernos es decir el enemigo va por el agüevo para que tiene que cargárselo antes de que explote es una locura yo lo que hacía era lo metía en un transporte si había agua para acercarlo sibilinamente a la esta del enemigo lo acercaba a la base le metía la invulnerabilidad a la cortina de hierro que era una habilidad especial de uno de los edificios de los soviéticos que volvía invulnerable una unidad le metía eso al tanque metía el tanque hasta el centro de la base enemiga lo activaba y claro mientras está invulnerable no puede explotar pero en el momento que se le quita la invulnerabilidad explota y no os podéis hacer idea de lo divertido que era dejar el tanque ahí en el centro de la base con la cuenta atrás, con la invulnerabilidad y todos los enemigos ahí intentando destruir el tanque y que cuando se le quitara la invulnerabilidad hiciera catapum y no dejara el edificio en pie eso sí que era divertido además me acuerdo que una mente malvada no, si las estrategias que yo he sacado en este juego tela, pero además me hacía mucha gracia porque al intentar autodestruirlo al destruirlo, salía el conductor del tanque era un civil y entraba en pánico porque disparaban por todos lados y se volvía loco y yo lo que intentaba era rescatarlo cogerle con el cursor y alejarlo de la base para luego rescatarlo la mayoría de las veces lo conseguía pero otras veces me lo mataban y esa era la baja que tenía en la misión entonces era gracioso porque era intentar pescar al civil mientras se volvía loco en la maraña de disparos hasta que lo conseguía sacar pero era genial la que liaba el tanque de los demonios en fin, no sé me podía tirar toda la tarde hablando de estrategias con ese juego diabólicas yo creo que la consola lloraba conmigo porque no jugaste online con nadie en aquel momento que si no no, porque así no se puede no, pero en PC sí ¿qué en PC sí? no sé no os hubiera gustado vosotros imagináis que tenéis vuestra base ahí tranquilamente y de repente pues se acababa con las bajas a cero era por algo vamos con otro este sí de coches para la más variedad sí y bueno este es uno de los que he querido meter la última hora no sé si lo he dicho al principio pero bueno ahí está el Penny Racer tenía que meter este juego o sea yo al principio iba a meter otro pues yo que es el Oddworld por ejemplo que me gusta muchísimo pero digo es que no puedo no meter el Penny Racer ya sé que son demasiados de coches me vais a decir que soy un pesaco los juegos de coches pero es que tenía que meter este yo este juego le he hecho muchísimas horas sí ya sé que es el Choro Q que en Japón hay otros de hecho estoy ahora detrás de los japoneses sobre todo el 2 y el 3 que esos no salieron aquí pero yo lo que conocí en su día fue este Penny Racer que es lo que llegó aquí por supuesto también pirata y años después pues he conseguido la origina este juego por supuesto lo conocí mucho antes de que saliera Gran Turismo años antes de que saliera Gran Turismo y esto yo el día que salió Gran Turismo que estaba todo el mundo ay que guay si puedes comprar tus coches y modificarlos y todo que ya sé que hay otros juegos anteriores que también permitían eso pero dije dios mío si es que es como el Penny Racer pero en serio o sea a mí lo que me llamó Gran Turismo es que era como el Penny Racer pero en serio vaya hombre el que como el Penny Racer pero en serio sí sí para mí el Gran Turismo era el Penny Racer en serio el Penny Racer este es que es genial vas comprando los cuerpos de los coches además aquí tienes realmente tienes un coche porque estabas en unos cochecitos japoneses coleccionables de verdad cochecitos de juguete entonces tú lo que cambias realmente es la carrocería o sea tú solo tienes un motor una rueda así tal que vas mejorando y demás y vas cambiando la carrocería esas carrocerías están basadas en coches reales entonces pues tienes un montonazo de coches puedes cambiarlo puedes tener una colección enorme de carrocerías para cambiarle hay un huevo de circuitos y hombre las primeras partidas la jugabilidad es muy dura vais a encontrar con un control muy duro porque el coche con el que empiezas es una completa basura tienes que ir mejorándolo es decir tú ten en cuenta que tienes que mejorar el motor todo la suspensión los frenos todas las cosas de los parámetros del coche entonces cuando ya lo has ido mejorando ya se juega bien pero al principio cuesta un montón y el coche que tienes es una porquería y si lo vas a quedar en la mitad de los últimos de la carrera pues te puedes dar con un canto de los dientes pero vas ganando dinero vas consiguiendo dinerito y con eso lo vas mejorando básicamente es el proceso del gran turismo pero con estos cochecitos en plan simpático así como el Plastadio y con mucho carisma otra cosa que me gusta mucho de este juego es la banda sonora la banda sonora esta me recuerda mucho a los Sonic no sé por qué es estilo japonés de la época y perfectamente podría meterle a Nussaric y en fin muchas 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 horas le metí al Penny Racer a Gran Turismo en broma y en fin pues aquí hay ya digo que encima está basado en coches reales o sea los de las carrocerías están basado en coches reales limitándolos descaradamente si en plan deforme pero pues hombre alguien que le gustan los coches como a mí pues vea por mucho que sea un Stratos deforme pues es un Lancia Stratos y ya le da la cosita y bueno tú que te parece este lo que te he enseñado de los Penny Racer y de los Chorokú me parece muy simpático me gusta más el el Rat Trip sí el Rat Trip a ti te gustó te gustó mucho el Rat Trip el Rat Trip es de Play 2 es de la misma saga es un RPG de coches rollo caras te imaginas el típico RPG de voy a la ciudad de no sé quién hablo con fulano además es como un mundo abierto una cosa así pero en vez de personas hay coches y hablas con ellos y hablan entre ellos tienen personalidad como cash pero sin ojos sí sin ojos repelentes no, no, son coches coches cochecitos y además los caminos en tal son con carreteras vas conduciendo y está guay si te mueves libremente de una ciudad a otra la verdad que es espectacular el Rat Trip y el control es de juegos de coche sí va rápido Rat Trip Adventure se llama aquí es de la misma serie de Penny Racer el Chorokú y yo la conocí con este en Playstation y le metí muchísimas muchísimas horas así que por supuesto tenía que estar aquí perdonadme que sea tan pesado con los juegos de coches pero tenía que estar este este que saco aquí no es de coches mira lo que voy a sacar este tú no lo conocías ¿verdad? sí lo conocía sí, pero que no lo había jugado quiero decir no, porque me daba grima ese te lo jugaste conmigo lo conociste conmigo en profundidad o sea ya habías visto algo por ahí en la época lo conocía por la época porque él es uno de los juegos más conocidos de la consola se le dio muchísimo bombo a este juego sí, efectivamente se hablaba mucho de él y incluso mi primo lo tenía pero es que a mí me daba mal rollo no me no me enganchaba pero ahora te gusta ahora sí me gusta ahora soy mayor y ya no me asusto de estas cosas incluso tiene también su toque gran berrete tipo rare bueno, más que tipo rare es humor negro es otra cosa pero podría ser de ese estilo más o menos también hay piratas no, no yo no le veo parecido con rare la verdad bueno, pero tienes el gustillo que a ti te ha gustado un poco ¿no? sí, lo sé me gusta cuando soy adulta es humor negro cabroncete cuando era niña me daba respiro ¿qué juego podría ser? pues no podría ser otro más que medievil el primer medievil y digo específicamente el primero porque el segundo también lo tengo ahí me gustó y tal pero es que el uno es una obra maestra también tengo por ahí el remake raro remake reboot como queráis llamarlo de PSP pero sigo prefiriendo este el primero de Playstation este juego ya no lo digo que sea de mis favoritos de Playstation sino que yo creo que es de mis favoritos de la generación sin duda y yo que sé si hiciera una lista de mis 100 juegos favoritos en general de toda la historia pero podría ser que probablemente estuviera este lo que puñetas estaría la verdad es que me encantó el primer medievil me encantó muchísimo 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 es para mí aunque no tenga nada que ver en jugabilidad de cosas así pero yo en su época lo ponía como el equivalente de Knights o sea lo que es Knights para Saturn era para mí medievil en Playstation que no tienen nada que ver o sea bueno que son plataformas así y tal pero nada más no tienen nada que ver pero no sé ese juego genial original exclusivo de la consola que rompía los moldes y tal que te hacía amar la consola eso lo tenían en común los dos y no sé era como para mí ese equivalente igual que tenía el Knights Sensatu en Playstation tenía el medievil que yo creo que en 64 ese juego sería con Kerbafurray pero es que no sé la verdad es que medievil yo creo que todos lo vais a conocer más o menos lo que os conozcáis un poco Playstation tenéis que conocer medievil es uno de esos juegos imprescindibles de la consola y si no lo conocéis si sois de estos de es que la Play es una no sé qué porque mató a la no sé cuántos y a la no sé qué si le tenéis resquemora a Sony o lo que sea me da igual si alguna vez rompéis la barrera de la tontería noventera y le queréis dar una oportunidad a Playstation este es uno de los juegos con los que recomiendo hacerlo con medievil porque es de lo mejor de la consola y es un espectáculo yo ya sabéis que yo no me gustan nada este tipo de locuras de fanboys de odios a las consolas de unos a otros lo que sea y tal pero si sois de estos si habéis caído en esto y Playstation es una consola a la que tengáis manía por lo que sea con este juego se os va a quitar rápido la tontería yo ya digo es espectacular la historia que tiene los personajes el carisma el doblaje tan particular porque está dobla en castellano las secuencias los niveles los gráficos además este juego mejora mucho si lo metes en una Playstation 2 y le metes el suavizado de texturas se nota mucho en este juego y bueno lo malo que tiene este juego me acuerdo además de su día porque también como tantos otros lo conocí como pirata luego ya lo conseguí original este juego tenía Anticopia además saltaban el cuarto nivel cuando ibas a jugar el nivel del Mausoleo de la cima de la corina que me encanta ese nivel es espectacular con la banda sonora que tiene las vidrieras todo bueno el jefe final es tremendo muy Knights por cierto bueno pues cuando ibas a entrar en ese nivel salía un disco con una admiración así y se acababa entonces cuando lo copiaban tenían que craquear eso y asegurarte de que la copia se lo saltaba pero ¿por qué comento esto? porque por alguna razón si lo metes en una Play 2 creo que en una Play 3 también me ha pasado te salta la Anticopia pero metiendo en la original digo yo la versión del PSN del Medieval no pasará no no la descargable no la descargable no pasa por eso digo que no sé si con el disco original en Play 3 también pasa pero en Play 2 seguro yo este juego lo he metido en Play 2 el original aquí tal cual en la Play 2 y salta la Anticopia no sé por qué debe acceder a alguna cosa que tiene la primera Playstation que no tiene la 2 no lo sé el que podáis bajar de las torres ese sí se puede jugar que aquí lo tengo entero además viene con su demo disco de demos y lo tengo con un pequeño extra que no venía originalmente en el juego que voy a acceder a enseñarlo que es este pedazo de mapa poster a ver desplegable ahí está con todo el mapa de Galoumir que por un lado es del Medievil 1 y por el otro es del Medievil 2 y si es un poster que está diseñado para venir en la caja del juego y decir pero bueno como puede ser que viniera un poster del Medievil 2 en el Medievil 1 es que no venía en el Medievil 1 bueno sí pero no venía en el Medievil 1 Platinum en la versión Platinum del primer Medievil venía este pedazo de mapa poster que por un lado es del 1 y por el otro lado es del 2 y yo conseguí el postercito de la versión Platinum y se lo metí aquí al original así que si mira el Medievil es un juego que merece la pena comprar la versión Platinum solo por hacerse con ese poster porque este no viene con la versión original y bueno pues aquí está el juego en sí es una cosa rara es como una especie de mezcla de plataformas y hack en slash es una cosa muy rara pero bueno me acuerdo que se quejaba mucho la gente en su día de los saltos la forma de saltar lo que es el plataformeo 3D la cámara y eso pero yo me apañé perfectamente y me lo pasé un montón de veces y en fin es un juego que me encanta y bueno vamos a pasar a otro que no es ninguna sorpresa este pues ya sabes tú que sorpresa cero ¿no? ¿Hola? sí, es de nada este igual que pues ya os he dicho igual que con el Resident este iba a estar sí o sí ahí está el Mortal Kombat Trilogy ya veis que me encantan los Mortal Kombat ya os lo he dicho correctamente con Resident Evil para no atiborrar la lista de de juegos de las sagas estas me quedo con el que más me gusta de la consola de esa serie y por supuesto en Playstation tenía que ser este el Mortal Kombat Trilogy que por cierto por fin aquí lo podéis ver hemos conseguido por fin la versión original porque los que tenía hasta ahora eran ahí el de Platinum y el Midway Classics este nos ha costado lo nuestro ¿verdad? hacernos con uno años de búsqueda por fin hemos conseguido la versión original mirad por favor que pedazo de disco con el dragón de Mortal Kombat ahí y encima nos lo mandaron con la caja chunga la caja es de estas como la del Micro Machines V3 desde los bordes negros nos ha costado lo nuestro hacernos con una caja por cierto la conseguimos gracias a Juan que le mandamos otro saludo como siempre y ya tengo por fin ahí el Mortal Kombat Trilogy como hay que tenerlo como yo lo conocí en su época ¿por qué? yo ya estaba como loco entonces en los Mortal Kombat venía de toda la saga y tal y uno de los primeros que me había comprado en Saturn fue el Ultimate Mortal Kombat 3 estaba como loco con él por supuesto yo venía del Mortal Kombat 3 de Mega Drive pegar el salto al Ultimate Mortal Kombat 3 de Saturn pues os podéis imaginar que en Playstation estaba en Mortal Kombat 3 dije bueno pues estando en Ultimate de Saturn me da igual que esté el 3 en Playstation todavía no tenía la Playstation el caso es que poco después de salir Ultimate Mortal Kombat 3 en Saturn salió el Trilogy el Playstation y cuando yo vi eso dije vale ahora si ya por lo menos en lo referente a Mortal Kombat aunque ya lo estaba consiguiendo en otros campos como Resident Evil por lo menos en lo referente a Mortal Kombat ya me da esta consola motivos de sobra para quererla para querer tener una desde que salió me pasaba las tardes enteras allí en la tienda esta de barrio que se comentaba alguna vez pidiendo que me dejaran jugarlo me dejaban jugarlo a ratos porque es que si no me pasaba el día allí enganchado este mismo esta misma versión original porque luego hay otra con caja de CD doble también pero no, no era este mismo de aquí y todos los días por favor ponme un rato el Trilogy por favor ponme un rato el Trilogy me lo ponían me ponía como loco allí y pues luego estuve esperando a que salieran Saturn que por fin acabó saliendo en Saturn me costó lo mío también encontrar una copia cuando salió o sea el original conseguir que lo llevara a una tienda me lo compré en game pero tuve un montón de retrasos tuve que andar llamando a la distribuidora para ver que pasaba porque no salía de Saturn bueno mil locuras pero yo lo conocí con el de Playstation que si que después he conseguido versiones posteriores pero tenía que conseguir el original como fuera y bueno porque es mi Mortal Kombat favorito yo creo que ya lo explica muchas veces meter ahí de golpe las cosas de los tres Mortal Kombat que había entonces era prácticamente como una recopilación una mezcla de toda la saga porque hombre no estaban todas las versiones clásicas de los personajes pero por ejemplo tú querías jugar con Raider Raider era tu favorito y estaba ahí tu favorito era Baraka estaba ahí era Johnny Cage ahí lo tenías da igual que personaje de Mortal Kombat fuera tu favorito de los que había hasta entonces lo tenías ahí y tenías escenarios del 2 y del 1 y todo mezclado era como un ultimate Ultimate Mortal Kombat 3 yo estaba como loco con ese juego estaba deseando meterle mano que me dejaran jugar allí que salieran Saturn o lo que sea y ya digo que fue de los primeros juegos que me terminaron de convencer este y el primer Resident Evil yo creo que fueron los dos juegos que me dijeron consigue una Playstation como sea y lo conseguí lo que se suele decir un ven de consolas ¿no? sí y eso que tanto el Resident Evil como el Mortal Kombat 3 salieron también en Saturn pero me dio igual como ya he contado muchas veces yo fui feliz de esa generación con Saturn Playstation y luego con Nintendo 64 también la verdad es que tres pedazos maquinones y que alegrías daban ¿verdad que sí? yo no me arrepiento de ninguna de las dos ni lo más mínimo es decir yo no me diga uno me diga no es que yo solo tuve esta o solo tuve la otra y tal pues no sabes lo que te perdiste pero que pedazo de generación que pedazo de tres consolas y bueno nos queda ya uno que como no podía ser de otra forma es de coches pero no de coches al uso yo no voy a decir nada bueno de eso no porque tú eres es que ni lo jugabas así que no puedo decir nada bueno porque no lo jugabas pero este juego iba a estar aquí tenía que estar en mi top 15 y si es de coches pero ya digo que no de coches al uso ahí está el Crash Team Racing pues sí tenía que estar yo la verdad es que no es que sea especialmente fan de Crash yo me acuerdo cuando salió el primero lo vi y dije bueno está bien está chulo y tal yo creo que había otros juegos ya en la época que me llamaban más por ejemplo estaba también por ahí ya juegos como Tomb Raider o Mario 64 llamando a la puerta no sé me parecía más eso pero estaba bien el personaje me caía bien estaba simpático y dije bueno no sé el caso es que no lo probé lo jugué un poco en la época y tal no llegué a conseguirlo pero dije bueno pues el personaje está chulo puedes dárselo una oportunidad más adelante al final de plataformas no jugué ninguno en la época pero ya cuando salió este el Crash Team Racing pues bueno éramos muy de la época de jugar varios amigos como he comentado con el Overboard meternos con el Multitap y liar la par de aquí en fiesta y pues hombre este juego cuando salió pues era un candidato perfecto para ello digamos al estilo Mario Kart y fue traerlo aquí y ponerlo y irte a todas las tardes todas las tardes había que jugar al Crash Team Racing horas y horas y horas desde mediodía hasta por la noche sin parar ya fuera en versus sea en modo batalla en carrera en el modo historia da igual da igual eran horas y horas y horas y horas tanto que llegamos a sacarnos la puñetera opción aquella de apuntador y digo puñetera porque nosotros pensábamos y habíamos visto por ahí en alguna revista que si conseguías todos los batir todos los tiempos fantasma de de nitroso si de que era el jefe final del juego que era ultra flipado bueno si conseguías batirle todos los modos fantasma de los contrarrelojes te lo daban para jugar con él y no lo hicimos nos costó horas y horas de intentarlo y de conseguirlo aquí de irnos pasando el mando lo conseguimos y al final en vez de dárnoslo a él para jugar nos dieron una opción en el menú que ponía apuntador que era para ver los créditos del juego la verdad que fue un mazazo nos quedamos todos como diciendo pero esto que es pero bueno desde luego las horas que le metimos para sacarnos aquellos contrarrelojes y por supuesto en el multijugador y tal no tienen precio y yo sé que hace este juego pues no va a decir nada bueno de él pero tampoco es nada malo tampoco es nada malo porque ya no lo jugó y ella cree que hay otro juego que es mejor de la misma época ¿verdad? porque no es no lo creo es así ¿qué juego es? Diddy con Racing ella no cree que la lucha esté entre Casting Racing y Mario Kart no Mario Kart 64 ¿verdad? no Mario Kart 64 está totalmente fuera de liga y no porque sea mejor se queda tercero muy atrás ni siquiera Sonic R con todo lo que nos gusta no ni siquiera esta vez Ash deja fuera a Sonic y a Mario le dice fuera Sape y la batalla es entre Crash y Diddy Kong y tú te quedas con el Diddy Kong Racing por descontado yo te digo lo mismo pero la inversa yo con el Diddy Kong ¿esto tiene modo historia? este sí ¿con hooks? sí ¿con cosas que tienes que encontrar en los hooks? ajá ¿con jefes? sí ¿jefes que hablan? sí ¿grandes? en español ¿hay un Triceratops? pues no recuerdo si había un Triceratops creo que no ¿hay un dragón? creo que sí ¿hay aviones y barcos? ¿aviones y barcos? ¿para jugar con ellos? no sí para jugar con ellos pues entonces el Diddy Kong es mejor tiene aviones tiene barcos tiene dragones tiene dinosaurios tiene un Triceratops que habla y tiene y tiene personajes de rare es mejor simplemente por eso bueno ya está no tiene otra yo lo único que puedo decir aquí no hay Triceratops este es tu equivalente mi equivalente a tu Diddy Kong Racing yo el Diddy Kong Racing no lo pude jugar porque el Madrigo era 64 y yo soy Dicer Racing pero el Diddy Kong Racing no pero la verdad es que es un duro contendiente sí muy bobo ya lo he dicho muchas veces que Mario Kart está muy bien Mario Kart es un juegazo es una saga tremenda a mí me encantan los Mario Kart los tengo todos bueno el de Switch no pero vamos es el de Wii U y el de Wii U lo tengo y me encantan los Mario Kart y son cojonudos y todo lo que tú quieras pero no me seáis cabezones que hay más juegos así y algunos son muy capaces de mojarle la oreja al Mario Kart bueno mojarle hacerle ahogadillas en la playa en el bate incluso son capaces de pasarle sobre todo al Mario Kart 64 a ciertas versiones especialmente al Mario Kart 64 y el Diddy Kong Racing y el Crash Team Racing son dos de ellos de los que le pueden mojar la oreja al Mario Kart y siempre el rollo de que es una copia de Mario Kart y ya como es una copia de Mario Kart pues yo no me interesa y es una mierda no que coño que puñetas es que estos juegos son muy capaces de hacerle la competencia pero no tiene triceratops eso no se ve algún ejeleto o alguna cosa así ahora mismo no, pero lo que yo digo son triceratops vivos que hay que perseguir por un volcán no, eso creo que no entonces gana el Diddy Kong Racing además tiene aviones y no hay fase de ir con un avión rescatando huevos y llevarlos a tu nido ¿verdad? no gana el Diddy Kong Racing bueno pues aquí está es curioso porque después a raíz de este no jugamos también el Crash Bass lo tengo por ahí por tema multi y demás y también le metimos sus horas entonces para mí Crash Bandicoot en Playstation son este y el Crash Bass por desgracia a los de plataformas no no les di mucha caña ya digo que al primero si llegué a jugar y me pareció curioso y tal pero yo creo que en aquella época había cosas más que me entraron más por los ojos y me llamaron un poco más pero oye mira nunca es tarde me puedo poner ahora con el nuevo ¿no? el remake de los nuevos nunca es tarde ahora por eso se colocaron en plataformas a ver si hacer un remake del Crash Team Racing ahora que el otro ha vendido también pues bueno aquí está por supuesto además publicidad del Multitap ahí que por supuesto no puede faltar este juego necesita el Multitap además los juegos con Multitap están muy bien si los pones en la Playstation 3 porque no necesitas el Multitap lo emula entonces si tú pones un juego para 4 jugadores en una Playstation 3 simplemente enciendes 4 mandos de Play 3 y los coges no necesitas andar ahí con adaptadores ni líos de cables ni gaitas entonces eso está muy bien ¿verdad? no hay triceratops bueno pues estos han sido los 15 juegos favoritos míos de Play que míos 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 de mí mis favoritos y bueno sí he intentado que haya un poco de equilibrio yo sé que he metido demasiado juego de coches pero era lo que era la época yo creo que es el género que más me yo creo que es la época en la que más me aficionó a los juegos de coches en la que más juegos de coches me ha gustado en otras también pero yo creo que en esta más el auge de las 3D le sentaron muy bien al género y tanto en Saturn como en Playstation incluso alguno de 64 también pues bueno la verdad es que fue un género muy prolífero para mí en esa época entonces tenía que haber unos cuantos que sí que podría haber ido a más habilidad pero esos son mis favoritos que le hemos hecho me duele mucho dejarme algunos juegos que están ahí como el boss ni perdido en el tiempo en los softball yo qué sé el expediente X también he aplicado a mi norma de no utilizar recopilatorios para recopilatorios de otras consolas porque por ejemplo tengo ahí el R-Types o el o el que trae el 1 y el 2 o el Capcom Generations y cosas así pero bueno la verdad es que ha habido que dejar fuera muchos pero lo que es una pena y en fin lo dejamos a 15 solo ¿no? porque si no luego en otras consolas va complicado elegir también pues bueno ¿qué te ha parecido a ti mi lista? no hay triceratops no hay triceratops en mi lista la verdad es que creo que no no, no, no lo hay no hay triceratops te lo digo yo creo que no, pero en el medio hay dragones eso sí vale, hay dragones pero no hay triceratops bueno pues eso mis 15 juegos favoritos de Playstation ya digo que la he metido montones y montones de horas por aquí la tengo que por cierto ahora por fin ya tenemos esta esta que tengo aquí no voy a aprovechar la enseña aunque yo creo que ya la enseña en algún vídeo ya que la tengo a mano aprovecho esta es mi Playstation original la que yo tuve en la época y sigo teniéndola luego he conseguido otras como esta por ejemplo esta PS1 que la tenemos ya chipeadita para juegos de importación y cosas así ya copias no le meto ya he conseguido originales todos los juegos que copie en su día y ya cuando buscamos juegos originales todos ¿verdad? pero necesitamos chip para los de importación los japoneses y los americanos y aquí está la Playstation original en su día a la que por cierto se le rompió el chip hace muchos años ya dejó de funcionarle se lo quité y la dejé tal y como venía no pirateéis juegos hombre está bien para conocer juegos y tal muchos de estos ya habéis visto que los los conocí así pero oye procuras comprar los originales que vale que los pirateéis porque no podéis comprar los originales pues bueno por lo menos los conocéis pero luego siempre que podáis comprar los originales yo la última consola de la que pirateé fue la Dreamcast y nunca más porque además estás juntas con muchos juegos y al final luego no juegas a muchos de ellos imaginaos claro con el Civilization 2 aquí pues muchas copias se quedaron sin usar ¿verdad? en fin es que lo estoy viendo aquí y me está picando para que lo juegue a ti también ¿a que sí? quita eso no sé es que de verdad que de vez en cuando me dan arrebato y me dan unas ganas tremendas de ponerlo este me pasa también con el SimCity 2000 esta tarde me ha pasado cuando han anunciado el Jurassic Park este digo a que me pongo el SimCity 2000 pero ponte la operación son un peligro no caigas en los juegos de estrategia son droga pura drogaína drogaína mala y porque no te ha dado por jugar wow que si no hago el Warcraft no es de estrategia no es de estrategia pero es Warcraft y te mola Warcraft bueno es otra historia eso es droga pues bueno ahí estaban mis 15 juegos favoritos de Playstation algo más que quieras decir tú antes de terminar tu opinión es inválida no hay triceratops vale mi argumento es válido no es inválido no vale no hay triceratops tu opinión es inválida no hay triceratops ¿tú te animarás algún día a hacer tus favoritos de Play? sí pero tengo otros que contar ya hice yo mis favoritos de de Megadrive solo que en vez de decir mis favoritos dije los juegos que me llevarían a un viaje espacial por variar vamos pues no decir mis favoritos porque ya están los tuyos y se van a pisar los vídeos y que así me gustan más personal mío la próxima vez dices que juegos de Playstation te llevarían a ser espacio no siempre tiene por qué ser espacio que también puedo llevar a una ira desierta a un búnker antinuclear ahora que está muy de moda ahora que está muy de moda lo de los temas nucleares por culpa de la movida que está habiendo con Corea del Norte y Trump y tal lo mismo el próximo vídeo es ¿qué 10 juegos de X consola me llevaría a un búnker nuclear para la muerte? y ese tipo de cosas algo pues bueno pues ahí está anticipando ya de sus próximos vídeos de todas maneras el próximo que tengo pensado si me da tiempo de hacerlo que no sé si esta semana me va a dar tiempo de hacer vídeo de miércoles porque estoy un poco pillado tú sabes por qué tengo intención de hablar de un tema muy interesante ahí lo dejas sí vamos a decir más va a llamar la atención y seguro es algo que estoy segura de que mucha gente no conoce bueno pues ahí estás teseando el vídeo del miércoles si es que lo hago si no va el miércoles si no lo acabará haciendo en otro momento pues eso estar atentos que dice que me va a poner algo interesante yo ni siquiera yo sé lo que es ya me lo contará luego luego te lo cuento si te lo he contado pero no te he contado que iba a hacer vídeos eso eso es otra cosa pues bueno pues ya está haremos más top 15 de otras consolas y por supuesto pues vídeos de otras cosas siendo el estilo habitual aquí dentro de otra semana seguiremos ¿verdad que sí? sí pues nada nos vamos despidiendo que es tardecito son las 3 de la mañana y espérate que no antes de ir a dormir no me ponga al Civilization 2 y se me pasen aquí dos o tres días sin darme cuenta en fin esto vicia mucho nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima se interesa a todos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima